Kerry y Abbas, no cedas ante Trump, no permanecerá mucho tiempo. Sorprendentes declaraciones. Kerry estimó que Trump no permanecerá en el cargo por mucho tiempo y que hay buenas posibilidades que dentro de un año ya no esté en la Casa Blanca. También aconsejó a los palestinos que no ataquen a Estados Unidos ni al gobierno, sino que concentren sus críticas contra el presidente, quien según Kerry es el responsable directo de la situación. De acuerdo con el reporte, Kerry se refirió al presidente usando términos peyorativos, o sea, despectivos, incluso peor que eso. El extitular de la diplomacia norteamericana se ofreció colaborar con la creación de una iniciativa de paz alternativa y prometió ayudar a conseguir apoyo internacional de países europeos, árabes y la comunidad internacional. Kerry insinuó que tanto en la inteligencia como en el establishment estadounidense hay mucho descontento con el desempeño de Trump y su estilo de liderazgo. Eventualmente sorprendió a Aga cuando le reveló que está considerando seriamente postularse para presidente en 2020. John Kerry. ¿Se quiere postular? Dice presidente de Estados Unidos para el 2020. Ya sabéis que Kerry también es de los Skull and Bonds, sociedad secreta. Ya estuvimos hablando hace años de todo ello. Y ahora va contra Trump y todo lo que está diciendo para que se dirijan contra Trump y no contra Estados Unidos, etcétera, etcétera. Yo no sé qué gato encerrado habrá allí, pero sí que es cierto y lo sé que hay tendencias opuestas dentro del mismo gobierno de los Estados Unidos y no solo del gobierno de los que hay alrededor, como en este caso Kerry. Y que también son contrarios a la política de Trump, no por lo que hace o dice, sino por otros intereses económicos que hay por detrás que la mayor parte de gente ni nos enteramos ni nos enteraremos prácticamente nunca. Negocios de una escala brutal a nivel mundial, del cual participan esta gente. En fin, veremos por qué lanza todo esto. Quizás el tiempo nos lo terminará de descubrir. Gracias.